Los huicholes, un pueblo que camina hacia la luz, se inauguró en el Museo de Textiles de Canadá. La muestra de arte huichol incluye vestuarios, bordados, fotografías, videos, indumentaria y una veintena de cuadros de colorido estambre elaborados por el artista y chamán José Benítez Sánchez. El arte huichol surge a partir de pequeños objetos que se hacían como ofrenda. Esto se llama Nierica. Nierica es el objeto para ver. Y eran muy pequeños y en los años 50 y 60 empezaron a hacerlos más grandes como una forma de arte, como arte contemporáneo. Benítez Sánchez es un pionero del arte huichol. Johannes Neurad explicó que estas ofrendas, además de ser parte del ritual de los huicholes, es un arte moderno que se puede apreciar en galerías de todo el mundo. De esta forma, los huicholes representan sus orígenes, la vida diaria y su experiencia visionaria a través del consumo del peyote. Creo que las personas en Toronto han escuchado de la huichola por todas las razones equivocadas. Las personas piensan de peyote, piensan de drogas, las personas piensan de la huichola. Las personas piensan de la huichola es un grupo de personas que no tienen conexión con el exterior, pero son muy sofisticados. Y el trabajo en sí no es solo colorido, es intenso, es detalle. Esta exposición le pertenece a Artes de México y fue preparada en colaboración con el Consulado de México en Toronto y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.